Quisiera no quererte más, pues tu amor me trae llantos He sufrido tanto, tanto, y aunque vivo en ti pensando Quisiera no quererte más, quisiera lejos hoy partir Y contigo no encontrarme, para que no puedas darme La mirada que al tocarme, se apodera de mi ser Siempre será, igual mi llanto Tu desencanto, me hace sufrir Sé que jamás podré marcharme Ya sin tu amor, no sé vivir Siempre será... Igual mi llanto, tu desencanto, me hace sufrir Sé que jamás podré marcharme Ya sin tu amor, no sé vivir 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 Ya sin tu amor, no sé vivir